De amores de una vida, yo manejo a contramano Muevo todas las señales, porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada, te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en esta cama, por los días y las noches que nos faltan Ay que tú, tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué, ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existía